Hola, bienvenidos a la clase de repostería, soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy vamos a preparar una receta, hoy vamos a preparar un rico bizcocho de pistacho, así que vamos a los ingredientes. Los ingredientes que necesitas para preparar el rico bizcocho de pistacho son los siguientes, 2 barras de mantequilla, 1 taza de azúcar granulada, 5 huevos separados, vamos a separar las yemas de las claras, 1 cucharada de brandy, 1 taza y media de harina preparada, ya esta harina está cernida y una caja de budín de pistacho así como este. Esos son todos los ingredientes que necesitas para preparar el rico bizcocho de pistacho, ahora acompáñenme al procedimiento. Comenzamos echando las mantequillas, las dos barras de mantequilla y ahora vamos a echar el azúcar y vamos a batir hasta que se mezclen bien, hasta que esté cremosa. Bueno, ahora ya está cremosa, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar los demás ingredientes, vamos a echar las yemas, recuerde que son 5 huevos, que separamos las yemas de las claras porque las claras después las vamos a batir a punto de merengue, entonces ahora le vamos a echar el brandy, le vamos a echar la harina, recuerden que es harina preparada y que ya la harina está cernida y vamos a echarle el pistacho, la cajita de budín de pistacho. Esta cajita de budín de pistacho tiene pedacito de pistacho dentro del budín y vamos a mezclar hasta que se mezclen bien. Ya se mezclaron bien los ingredientes, comenzamos a una velocidad suave, luego la aumentamos un poquito más y pues ya se mezclan los ingredientes, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reservar esta mezcla aparte porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a batir las claras que reservamos anteriormente y las vamos a batir a punto de merengue. Ahora vamos a echar las claras y las vamos a batir a punto de merengue. Comenzamos a una velocidad suave y después vamos a ir subiendo la velocidad gradualmente hasta una velocidad alta. Estamos batiendo las claras a punto de merengue. Recuerden que es muy importante que el envase y todo esté limpio y seco para que las claras puedan subir. También es importante que cuando separen las yemas de las claras no caiga parte de las yemas en las claras para que también puedan subir las claras. Esos son detallitos que tienen que tener en cuenta. Recuerden que también en las clases de repostería explico ampliamente en varios videos cómo se deben batir las claras, o sea, qué se debe hacer antes de batir las claras y cómo batir las claras a punto de merengue. Bueno, ya se batieron las claras a punto de merengue. Como pueden observar, las claras se tornan de un color blanco así como la nube, ¿ven? Así bien blanquita. ¿Ves que ya están las claras a punto de merengue? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar las claras con la mezcla que preparamos anteriormente y las vamos a mezclar a mano. ¿Ven cómo quedó la mezcla, la primera mezcla que nosotros hicimos? Aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echarle las claras que batimos a punto de merengue y las vamos a mezclar a mano de forma envolvente. Vamos a echar las claras. ¿Ven? Miren cómo quedan así como una nubecita. Yo siempre digo así, ¿verdad? Que quedan como una nube blanca bien bonita. Miren. Vamos a mezclar aquí. Y las vamos a mezclar, como les dije, de forma envolvente. Aquí estamos echando todavía las claras que quedan bastante claras. ¿Ven? Aquí estamos. Echamos las claras y ahora las vamos a mezclar de forma envolvente. Así, miren. Así es que vamos a mezclar las claras. ¿Ven? De forma envolvente hasta que se unan bien, hasta que se mezclen bien todos los ingredientes. Al ustedes mezclar van a ver que la mezcla la van a sentir densa. Al unir con las claras, esa es la mezcla perfecta para que el bizcocho de pistacho quede sabroso. Como pueden observar, ya se mezclaron bien todos los ingredientes. Ahora vamos a echar la mezcla en el molde. Pero primero vamos a engrasar el molde. Aquí tengo el molde. ¿Ven? Entonces vamos a engrasarlo con spray desmoldante, así como este. ¿Ven? Vamos a echarle el spray para luego echarle la mezcla. Ahora vamos a echarle la mezcla para luego colocar el molde en el horno precalentado a 350 grados en beige por aproximadamente una hora. Ya eché la mezcla al molde. Como pueden ver, tiene un color así verdecito y es el color de la mezcla de budín del pistacho. También tiene semillitas de pistacho adentro, así que si ven esos puntitos así, eso son las semillitas de pistacho. Así que ahora vamos a colocar el molde en el horno precalentado a 350 grados en beige por aproximadamente de una hora o a una hora diez minutos. Todo depende de su horno. Bueno, ya se horneó el bizcocho. Nos tomó una hora cinco minutos. Recuerden que puede ser un poquito más de tiempo, puede ser un poquito menos de tiempo porque no todos los hornos calientan igual. Lo importante es que hagan la prueba del palito, como yo siempre les digo. Así que ahora vamos a sacar el bizcocho del molde. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el plato que tengo aquí para colocarlo. Lo coloco sobre el molde que tengo el bizcocho. Y entonces lo que vamos a hacer es que lo agarramos muy bien así y lo ponemos en el medio y le vamos a dar la vuelta rápidamente, ¿verdad? Que con cuidado también. Entonces lo hacemos así y entonces vamos a ver nuestro bizcocho. Vamos a quitar aquí el molde. Lo quitamos suavemente. Y aquí entonces tenemos el bizcocho de pistachos que el camarógrafo le va a hacer unas tomas de cerca para que ustedes lo vean. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben cómo preparar el bizcocho de pistachos. Lo pueden frostear con crema batida o echarle azúcar glas por encima o con el frosting que prefieran. Les voy a dejar en el link en la cajita de información varios links de diferentes frosting que también pueden utilizar para frostear el bizcocho de pistachos. Así que pues espero que les haya gustado mucho este video. Comparten este video con sus amigos y familiares o también en sus redes sociales. Y los espero en la próxima clase. ¡Gracias!